Dale Vuelta 360 Me estoy esperando eso porque literal me la presentaron así Berti escuchá Pantano de King Savage Seguro la conocés de TikTok Si no, no tenés celular Básicamente eso me quisieron decir Así que nada amigos, vamos con la canción de Pantano Ahí de King Savage, bro En el Pantano, en el Bajo, en el Barrio Como vos quieras decirle Y nada, vamos para ahí que quiero escuchar a esto Por cierto, nada, como digo Primera vez con King Savage en el canal Vamos para ahí, a ver Nada, ¿es esta canción? ¿Es esta o no? Si es esta canción la conozco de TikTok Literal No vi nunca el video No escuché nunca las estrofas Pero el... El prr 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 Uh, amigo, qué buena transición Qué buena transición, boludo Grabando la historia de Instagram en el TikTok ¿Qué es el Pantano? Está de pana Ignacio Cruz Saludos para Ignacio Cruz, bro El director A ver Amigo, me encantó como arrancó esto Me encantó como arrancó esto Está acá duplicando la estrofa al principio Y para, quiero recatar un efectito que hubo al principio Que con los golpes del beat pusieron tres imágenes de la cara de King Savage Miren esto A ver Me encantó, me encantó el principio, literal Che, el video está zarpado, boludo Tiene como muchos planos diferentes y mezclados Esto, esto Ta-ta-tan-ta Uh Si, 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 ese tema Che, amigo Qué buena toma este Amigo, es un Si se dan cuenta Se dobla un poco la pared Tiene como el efecto de ojo de pez Literal, o sea Es esta parte, la de TikTok Y está bueno porque Si te podrías pensar, es un estribillo usando un recurso vocal Un prr, prr, prr Y así suena chipeado Zarpado Simple, efectivo, sencillo Ultra, mega, viral y pegadizo Un prr, 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 prr Ah A ver qué más típico No No Che, la calidad del video es excelente Literal Tenemos acá el bondi allá de fondo, boludo Bueno, acá si se están dando cuenta Está volviendo a meter los prr, prr, prr De fondo porque Son muy efectivos Son muy efectivos Quedan bien de estribillo Quedan bien de acompañamiento Quedan bien de sintetizador Barra sonido de la base De la instrumental Que genial Hey loco King Savage tiene la mejor La mejor risa De la escena mundial, boludo Literal Bueno, esta risa también la hacen el tema de De cochinada con Juliano Sosa Justamente también en la parte del TikTok Que es re viral Pará, 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 pará ¿Te está gustando la reacción? No te olvides de suscribirte a mi canal de música Dale, dale, dale Por acá Te lo dejo Te espero ¿Ya está? Listo Sigamos con la reacción Esa parte es genial, eh Esta parte Legal Muy perdido Se me van los nombres La mucha madre Los votos están perdidos Me laza Saben lo que cargo Saben lo que pasó Activo a los míos Dejamos la masa Preguntan ¿Quién fue? Quizá O H en la casa El que no me tiene paciencia No sabe de mí No diga gilá Bajo perfil no me ven Solo contaba Mucha violana Dando una vuelta por un canal Qué buena voz, boludo Qué buena voz Este lo suelto por mi canal Porque me tiran Pa allá no están A todos los matos No yo el matatán Perreíto hecho Y salió del pantano El cargador de la tola Sale el banano No tengo compañero Yo tengo hermano Che, amigo El video es una locura Los planos son una locura A ver, la canción La canción es tan efectiva Que si esta canción Hubiese tenido un video Más tranqui También iba a ser efectiva Y viral Porque literal El estribillo ese Es bastante único Y como digo Muy pegadizo Pero miren lo que es Este plano, esta calidad, boludo Es un video Es un video No, no, no Esa parte es increíble Ultra mega pegadizo Metiendo mano Vivo plancho en la música Por eso cantamos Quemando una Ellie Bajando pa'l pantano Me acuerdo en que tengo Pesa 80 gramos Tengo hermano Traficando y metiendo mano Vivo plancho en la música Así suena chipia Nada, nada Así suena chipia Así suena chipia Así suena chipia Muy buena La parte de Quemando una Ellie Bajando pa'l pantano Es tan buena Que la pusieron Como cuatro veces Y ahora me estoy dando cuenta Que la están poniendo De nuevo ya En lo que sería la outro No tan presente Como la voz principal Pero la vuelven a poner Lo curioso de este tema Es que dura cuatro minutos A ver, tres minutos Con un minuto de outro Considero que es un montón Que incluso este tema Al tener un estribillo Tan repetitivo Podría haber durado Dos minutos y medio Igual van Joaquín Savage Que metió bastantes barras Metió bastantes partes Que por ahí pasan Más desapercibidas Pero que están piolas Son efectivas Tienen buenos flows Conectan piolas Y bueno, quiero ver en la outro A ver que hay Porque en el principio del video Como vieron recién Hubo una parte Que era justamente Él grabando una historia Para Instagram En el estudio y demás Digamos una parte sin música Como de historia A ver, concluye esto Eh, me cae bien Quizás Me cae bien su Su personaje en los videos Este plan es increíble Dime no, Lewis King Savage en la casa Quemando una Quemando una Quemando una Quemando una Él irá bajando por Pantano No, 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 no Yo te da Vamos Impecable Opa ¿Es la hija? No sé Ok Amigo Canción Canción copa Bueno gente Estábamos escuchando Pantano De King Savage Como bien me dijeron Seguramente la conocía de TikTok Aunque sea alguna Alguna partecita Estoy contento, ¿no? Como digo De conocer canciones de TikTok Que incluso antes de empezar A reaccionar música chilena Capaz que ni sabía Que era de Chile O ni sabía de la existencia De King Savage Y hoy que ya escuché Un par de canciones de él Me gusta, ¿no? Tener la oportunidad de volver Y decir Che, esta es la canción de TikTok Que tanto tiempo escuché Al fin estoy escuchando Las estrofas El puente Eso está siempre recopado Y bueno, nada Destacar como digo La calidad del video Y lo efectivo Y la sencillez del estribillo Igualmente para mí La mejor parte de la canción Es la de quemando una Él y bajando para el Pantano Esa es la mejor parte de la canción Es muy copado ese flow Amigos, si les gustó la reacción Comenten que leo todos los comentarios Denle like Suscríbanse al canal de reacciones Síganme en Instagram Pero sobre todo Síganme en el canal de música Que va a estar flotando por acá Nos vemos amigos Nos estamos viendo En la próxima reacción Chau, chau, chau Chau Y yo no estoy loco Me veo en foto Y respiro poco Abajo del agua no puedo vivir sin...